y bueno aquí estamos una vez más en la soul después de mucho tiempo que tenía abandonado el juego pero ya estamos de regreso esto es lo importante y cuál es el objetivo de hoy pues ir a los dominios de g-lac a ver qué hay ahí porque porque tengo curiosidad así de sencillo 20 minutos después y listo llegamos a la hoguera para poder descansar acá el trayecto se hace más sencillo podrán sellar oye qué pasó con mis piernas que van a estar en cierta vamos a andar es un suavecito para que no escuchen estoy subiendo por aquí vamos callados 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 vamos y llegamos bravo qué bicho tan feo dios mío nomás mírenlo qué lag pues sí hay lag ya sabemos que el combate no va a ser muy fácil como decía el vómito es peligroso y me voy a morir me voy a morir me voy a morir bueno aún hay vida aún hay esperanza y soy tonto me mató una mujer garrapata vamos a matar esa que es la que no el combate muy muy complicado no es no me morí no me morí no me morí no me morí perfecto ahora sí me morí es que soy tonto porque siempre arruido a la lava no porque hay otra vez no Y ya perdí las 2.000 almas de por allá Ok No creo que tirarse por allá Así nomás sea la mejor de las ideas ¿Qué acabo de hacer? Me estás diciendo que está Yo pensando que está en las ruinas de Nuevo Olondo Esa campana Intenta atacar Ok, que genial, gracias Ok Ok Sí Ok Me comportaré Intenta atacar No lo haré Ahora le damos que pacto estoy en primer lugar Ciervo del caos Hablemos con este tipo Que sí, sí, sí lo hice Oye, sí que se vació el agua Sí Feo Sí No Y me deje matar Es que soy tonto Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío ¿Por qué soy tan tonto? Alguien dígamelo, por favor Es que no entiendo por qué soy tan tonto Bueno, quiero hablar con el caballero cebolla Antes que nada Y pienso explorar antes del jardín tenebroso Porque nunca he ido para allá La puerta está abierta Mira esos árboles Que me agite a San Andrés ¿Qué? ¿Ya entró? Ok, pegan duro ¿Sabes qué ha salido tan bacana? ¿Te voy a romper? ¿No? ¿Y por qué me caí? ¿Quién puede explicarme por qué mi vida es tan miserable? Ok, está claro de que este bosque está feísimo como el solo Jardín tenebroso Es que se llama No es un bosque Es un jardín Alguien con mucha plata es dueño de este sitio Cuenca tenebrosa Ok, pasé sitio tenebroso a sitio tenebroso B Desapareció el bicho Bueno, hasta que encuentre un tope Así que me diga por aquí no vas Seguirá andando Eh, genial Tengo arcos Arco no flechas Es que quería decir Tío bien tonto Es que no podía faltar el caballero negro ¿Verdad? Podría tratar de tirarle al vacío Pero como que me quedo sin su ítem Ok, no le hago un daño tan absurdamente bajo Que no más mira esto No se cayó el vacío Ok Y listo Yo puedo haber tirado al vacío Me dieron la titanita directamente Esto es a dónde llevará Ay, qué sitio es este Bajemos Todo rápido Debe ser una zona bastante lejana, ¿no? Tirar de la palanca Que hay otra forma de llegar al Valle de Dragones O de salir de él Ahora sigamos con la exploracionización Que ni siquiera el lag me detendrá en conocer la zona Esta es la hidra, ¿no? Vamos a recoger este ítem Vamos a ver cuánto daño le hace a un espadazo Pues hago el daño suficiente para estar acá Esto me hice el daño Ok, vamos corriendo Vamos, vamos, vamos Yo quiero este ítem No me importa que sea una estupidez Que no lo necesite Listo, armadura de caballero Armadura de caballero No sé para que la quiero Pero la tengo ¿Y qué es esa cosa? Me imagino que es lo que necesita El emblema de Arturia, ¿no? ¿Cuántas almas que costaba esa cosa? ¿40.000? Bueno, ahora no sé Y se cayó A ver si me puedo equipar Acaba un arco Ay, el perro va a dañar la puerta Y no, no le pasa nada El perro está bien Se terminó muriendo por una trampa de aquí Sí, hay titanitas Lo mío Que se necesitan Se receives a la puerta No me pasa nada Un té Un té si yo proteccion de acero por eso el anillo me sera mas util ahora oye en serio hay gente que sufre tanto por esta zona hombre tonto ingenuo charlatan y 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 por eso de golpear los cofres antes de abrirlos y 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 hasta luego